Más de 200 personas acudieron a este mediodía a la concentración convocada por los sindicatos mayoritarios en la Plaza de Santo Domingo con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Una jornada que si bien es festiva, quiere y tiene que ser ante todo reivindicativa, tal y como subrayaron las representantes de Igualdad en Guadalajara, tanto de Comisiones Obreras como de UGT. Los centros de trabajo somos las mujeres las que más temporalidad sufrimos, somos las mujeres las que tenemos peores condiciones laborales, somos las mujeres las que tenemos peores salarios, de hecho en la provincia tenemos una brecha salarial de un 29%, brecha salarial que se combate en los centros de trabajo con la herramienta feminista que tenemos que son los planes de igualdad. Las mujeres sabemos lo que nos cuesta ganar espacio, avanzar en derechos y conquistar libertades. Parece mentira que en el año 2020 sigamos hablando de techo de cristal, de desigualdad salarial, de diferentes retribuciones, pero todavía nos queda un largo camino para conseguir una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres. El acto sirvió para recordar la alta brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, especialmente en nuestra provincia, consecuencia de los peores trabajos que suelen desarrollar las mujeres. En España tenemos una brecha salarial de 19,5, pero en Guadalajara nos situamos 10 puntos por encima, estamos en 29,5. Somos la tercera provincia de España con más brecha salarial y la primera de Castilla-La Mancha. Sectores más feminizados, los sectores como la limpieza, los sectores de cuidados, somos las que las mujeres lo ocupamos y somos las que tenemos los salarios más bajos en esos sectores. Asimismo hubo un recuerdo para las personas que están sufriendo los diferentes conflictos armados. Hoy, si me permitís, me quiero acordar de las mujeres que están en búnkeres, refugiadas con sus hijos, que están en el metro. Nuestro corazón está hoy con ellas, con Ucrania, pero también con Afganistán, con Siria y con todas las mujeres y las personas que sufren un conflicto bélico. Con todo el acto también sirvió para festejar los avances alcanzados en los últimos años y para confiar en que la igualdad se acabe alcanzando en el futuro.